Bueno, pues vamos con algo muy interesante. En días pasados Gaby López acudió a Radio San Miguel para pagar la apuesta que perdió con Pilar Reyes, esta apuesta en el partido entre Monterrey y América, y siempre, siempre muy pagadora Gaby López fue a pagar su apuesta. ¿Por qué perdiste esta apuesta, Gaby López? Cuéntame por qué perdiste esta apuesta. Porque nos robaron el partido. ¿Cuál partido? El de Monterrey. ¿El de Monterrey? ¿Ese penal? ¿No era penal? No era penal. ¿No era penal como el de Holanda con México? Día veintitantos todavía no era penal. No era penal, no era penal. Yo digo que México no perdió sin tercero porque ninguno, todos eran fuera de lugar todos los golpes, así que, bueno. Y luego el Monterrey perdió la final. Así es. O sea, no eran tan buenos y le ganaron a la América. Justicia divina. ¿Eh? A ver, cuéntanos, ¿qué vienes a hacer aquí a la cabina de Radio San Miguel? Ay, pues vengo a entregarle su botella al señor Pilar. Ajá. Que él sí amablemente me apostó y aquí está. Págame. Él sí amablemente. ¿A poco sí te jugarías la caballera conmigo en la por el próximo partido de Chivas América? Ay, tengo no sé cuántos años rogándole y no quiere. ¿Qué lo siente? ¿Te robarías? Ay, sí, me lo cuento. ¿Sí? ¿No importa? No, no importa. El pelo crece como quiera, no hay problema. ¿Te jugarías la caballera por tu equipo? Sí, ¿por qué no? Bueno, vamos a valorarlo. Es que ya es muy pronto el próximo clásico. 28 de agosto en el Azteca. Ya viene muy rápido ahora sí el próximo clásico. Ay, déjame ver cómo empiezan los chivosos porque siempre son sus tonterías. ¿Le pagaron al Gullit en el último América Chivas? Ay, claro que no. Así son de chafas. ¿Ayer de qué saliste en los locos? De setentera, de los setentas. De sesentera. ¿Qué dices, Pilar, a que te venga Gaby y te pague esta apuesta? Bueno, ya sabes que nada, Javier. No, pues viene por lo de la apuesta, pero honestamente tengo que decir lo que para mí fue, lo considero como un auténtico robo de parte de mí, Javier, porque yo ya sabía que iba a ganar el Monterrey. ¿Ya sabías? Y como yo ya sabía que iba a ganar, pues para mí es un auténtico regalo que me está haciendo. Yo no gané, es un regalo que me está haciendo. Y por este motivo le doy la revancha para el día que ella quiera. ¿En el América Chivas? ¿Se juega en la cabellera o qué? No, 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 no. ¡Collón, eh! Es contra él. Pues ya, total, a mí yo no me quiero jugar en la cabellera porque igual ya no me va a salir el pelo, entonces es lo que me da miedo, pero bueno. Y está en la revancha. ¿Eh? ¿Toda? Pero a ver, ¿cómo sería? ¿Cómo sería la rapada? De niño me lo corto. ¿Cómo es de niño? Pues tiene que ser parejo, o sea, equitativo. ¿Así como yo lo traigo ahorita? Más corto. ¿Más corto? ¿Con la del uno? Con la del dos. Muy bien. Yo creo que Gaby se merece el Inglaterra América porque pues digo, vino y cumplió su apuesta, perdió, no era penal, pero finalmente eres muy americanista. Ah, claro. Aunque pierda como pierde y como le vaya, ¿verdad? Gana y pierda, aquí estamos. Muy bien, pues gracias Gaby. Y ya veniste a pagar su apuesta. Tarde, pero sin sueño. Ah, pues había que esperar a que se te quitara el dolor, o a que se te quitara el dolor. Aquí está Pilar. Tu premio, Pilar. Bueno, pues aunque yo no tomo, pero pues la recibo con mucho gusto, Javier. No. Para la de ambas en borretas por ahí. Sí, no falta quien quiera. Muy bien. Ok, pues gracias por estar el día de aquí. Gracias. Bueno, pues Gaby López, Gaby López, cumpliendo su apuesta. Oiga, y vamos con el profesor Ignacio González Salazar. Habla de la litografía que recibieron el día de hoy en la casa del maestro jubilado por parte del bisnieto de Ignacio Ramírez, el negromante. Importante, importante. Vamos a ver. Tiene una dedicatoria especial para todos ustedes que es, con estimación y respeto a los maestros jubilados de San Miguel y ayer de Guanajuato, nos tributa la familia de Ignacio Ramírez Calzada en el global de junio de 2016. Ignacio González Salazar. Esto lo hemos trabajado ya desde un tiempo atrás para hacer esas invitaciones. Por fortuna, pues, nos honraron con su presencia. Hoy, precisamente, en el día del natalicio de Ignacio Ramírez, el negromante. Y, bueno, pues, creo que para todos y para la comunidad de jubilados y penitencianos, pues, es un orgullo contar con esas personalidades, ¿verdad? Y que nos consideren, ¿verdad? Que nos consideren como amigos y que nos reconozcan como maestros, ¿verdad? Que ya muy poco se le reconoce al maestro que ha perdido su esencia, ha perdido su personalidad. Y, bueno, nosotros, aunque jubilados, pues, estamos luchando por esa presencia del maestro. ¿Cómo vivieron este evento con la presencia del licenciado Emilio Arellano, descendiente del negromante? Bueno, les comentaba a los maestros en las pequeñas palabras que le di por ahí. Pues, es un orgullo. Creo que es una emoción. La casa la hemos ido trabajando poco a poco, ustedes saben. Pero, pues, con la presencia de estas personas, de estas personalidades, de estos descendientes, de estos hombres ilustres, nos ha, pues, creo que a todos nos motiva para seguir en el camino, ¿no? Y seguir trabajando. Les dejan, pues, esta pintura como regalo de la parte de la familia, ¿no? Sí, de la familia Arellano, descendiente del licenciado Ignacio Ramírez. Una pintura que quizás algunos ya la hemos visto, la han visto por allí en algunos, en algunos, este, litografías, en algunos libros, pero que ya comentando, preguntándole al licenciado, nos dice que data más o menos de 1866, ¿verdad? Entonces, pues, una pintura de una antigüedad y que la conservaremos con orgullo. ¿Tendrá algún lugar aquí en la casa? Un lugar especial aquí en la casa, sí. Aquí estaremos. Bueno, pues, el bisnieto, el bisnieto del negromante Emilio Arellano, bueno, pues, informa sobre las actividades que tendrá ahí de mañana, incluyendo la presentación de su libro Guillermo Prieto, Crónicas Tardías del siglo XIX en México. Sí, antes que nada, un saludo afectuoso a todos ustedes que nos han acompañado durante tantos años en estos festejos, muy especialmente también a Javier Zavala, que es un entrañable amigo, y sí, te quiero platicar que en estos días vamos a estar muy activos aquí en San Miguel de Allende. Tenemos este evento con los maestros jubilados de aquí de San Miguel de Allende, y le mandamos de parte de la familia una litografía original del 1861 para que los acompañe aquí como un apóstol laico, que ya ves que fue un hombre de extraordinario valor en México. Así es. ¿Esto es solo el comienzo? ¿Esto es el día de hoy? ¿Pero tendrán algunas otras actividades? Así es. El día de mañana vamos a estar, a partir de las 4 de la tarde, en el Centro Cultural El Nigromante. Allí a las 4 se entregan las preseas a los niños más aplicados de la Escuela El Nigromante y de San Miguel de Allende, Guanajuato. Luego a las 5 de la tarde preside el licenciado Eliazara Romero la toma de posesión de la planilla de los Caballeros Águila del Estado de México aquí en la ciudad de San Miguel de Allende. Y lo importante también es la que tenemos mañana la presentación de mi libro que se llama Guillermo Prieto Crónicas de Tardías del Siglo XIX en México que son pasajes inéditos jamás vistos de la historia de México y la verdadera versión de muchos de los actos y acontecimientos que sucedieron así como de la biografía de don Guillermo Prieto que fue el mejor amigo de don Ignacio Ramírez. Ahora y el lugar de la posibilidad. Gracias el auditorio Miguel Malo 6 de la tarde en el Centro Cultural El Nigromante. También hay que darles las gracias a ustedes que son los medios que nos han apoyado mucho en la divulgación y es de reconocerles el esfuerzo que se hace porque antes era una una especie de sociedad conservadora muy cerrada hace unos años pero ahorita ya la apertura intelectual y el otro nivel intelectual que ya tiene la sociedad ya puede entender las aportaciones de Ignacio Ramírez que siempre fueron para servir a los que menos tenían. Pues no se pierda este importante evento el día de mañana y bueno pues vamos ahora con el doctor Marcos Esqueda invita al concierto de primavera que se llevará a cabo este jueves en el Teatro Ángela Peralta a las 7.30 de la noche. Mira este vamos a tener un concierto que le he llamado concierto de primavera en el Teatro Ángela Peralta el 23 de este mes o sea el jueves próximo o más bien este jueves 23 a las 7 de la tarde en el Ángela Peralta. Es un concierto de primavera son con puras canciones de la época de oro te acuerdas de un programa que yo tenía por aquí no me acuerdo ya como se llama fíjate y eso y eso es que eso que duró 15 años o un poquito más y no te acuerdas como se llama parece ser que Recordando el Pasado Recordando el Pasado Recordando el Pasado ¿Así se llamaba Luz Helena? ¿El de los Tres Quedas? Creo que sí creo que pasaba los sábados de 8 de 8 a 9 de la noche con puras canciones de la época de oro de la radio en México y lo siguen extrañando seguido la gente que a veces me paga en la calle oiga ¿qué pasó con su programa? no pues ya ya murió por acabó una época ya ya creo que fue mejor un ciclo si fue mejor este dejarlo con un rating bastante elevado a dejarlo abajo abajo pero a lo mejor algún día este regresamos pero me gustaría quería que les platicara sobre el programa mira está está interesante lo que voy a interpretar a ver tú que tienes este no pues dígamelo usted no no ahí está aquí está mira programa primera parte despierta serenata Gabriel Ruiz la vida en rosa Edith Piaf angelitos negros Ramona candilejas charles chaplin la calle donde tú vives podría yo bailar estos dos últimos temas son del musical y de la película mi bella dama ah que bonito amor indio sueño imposible tema del musical y de la película el hombre de la mancha torna a su rento Ernesto de Curtis intermedio 10 minutos y la segunda parte madrigal ventura romero por si no te vuelvo a ver María Grieber cuando vuelvo a tu lado María Grieber esa muy muy conocida María Grieber alma mía así lamento gitano azul de Agustín Lara oración caribe las golondrinas yucatecas alma y corazón anema en cor santa lucía monasterio santa clara adiós a roma granada cielito lindo y morena linda ese va a ser el programa de este jueves en el teatro ángela peralta con el doctor esqueda bueno pues ahora muy bien ¿cuál es el costo? mira este lunetas son 100 pesos ajá y galerías son 50 pesos pero los compañeros de la juventud acumulada ajá este nada más con que presenten su credencial de lincén pasan gratis bueno pues no se pierda no se pierda este concierto de el doctor esqueda el día de mañana 7.30 de la noche en el teatro ángela peralta y bueno vamos con Monse con Monserrat Ramírez da a conocer que fue atacada por una mujer al señalarle que se había estacionado en un lugar para mujeres embarazadas esto en la plaza la luciérnaga asustada preocupada este desgraciadamente siempre que Radio San Miguel nos abre las puertas había sido para eventos culturales pero desafortunadamente en esta ocasión es para solicitar el apoyo ¿no? ante una situación muy desagradable y muy inadmisible que si me gustaría compartir con toda la comunidad porque San Miguel es una comunidad ¿no? todos nos conocemos y que este hecho no se vuelva a repetir ni para mi persona ni para cualquier otra otra persona fíjate que el día de ayer aproximadamente a las 8.45 de la noche entraba saliendo del estacionamiento de Soriana estaba lloviendo ¿sí? fue un poco complicado estacionarme porque las personas la mayoría de las personas utiliza los espacios tanto para discapacitados como para embarazados cabe mencionar que en este momento tengo 6 meses de embarazo y se me ocurrió comentarle a un vehículo que estaba delante mío yo ya estaba por dirigirme a casa con placas VUVL 3505 del estado de Querétaro un Corsa plateado ¿placas de Querétaro? placas de Querétaro sí le comenté al chofer oiga señor usted no está embarazado ¿por qué usa este el espacio para embarazadas? una señora a este señor parece que trabaja en la presidencia pues traía el logotipo del municipio en su uniforme en una camisa de mezclilla un señor de no sé 1.65 aproximadamente el pelo totalmente blanco y usa lentes y una señora me supongo que es su esposa también de complexión delgada usaba toda de mezclilla no traía uniforme oficial pelo rizado negro se acerca y me dice estúpida mi hijo no puede caminar le dije señora aquí adelante a unos metros hay espacios para discapacitados este entiendo entonces continuó no me dijo malas palabras yo jamás la ofendí tampoco simplemente le comenté que era un espacio para mujeres embarazadas cuando doy la vuelta para subir ahí está el que es para embarazadas y para discapacitados está señalado sí sí y le incluso le señalé no mira aquí es de discapacitados aquí es de embarazadas entonces molesto muchísimo y al momento que yo doy la vuelta para subir a mi coche por la espalda con la palma abierta me golpea entonces desconcertada asustada le dije señora pero porque me golpea estúpida mi hijo no puede caminar no sé cuánto le dije señora pero usted no tiene derecho a golpearme estaba muy molesta y ante el temor de que ella nuevamente me agrediera físicamente yo regresé a la tienda soriana con el susto yo no encontraba mi celular como para grabarla o para tomarle una foto regreso a la tienda me encuentro a unos señores le dije por favor hable a la policía ayúdeme pues desconcertados no entendían nada pues no me regreso a la tienda le pido auxilio al guardia que le agradezco muchísimo al guardia de Soriana ¿no? se va conmigo a acompañarme y le digo ¿sabe qué? esta señora me acaba de golpear ¿sí? y entonces el señor comenta nosotros nos podemos estacionar en estos espacios no solo son para embarazadas entonces le pido al guardia de Soriana oiga por favor hable a la policía ¿no? para levantar una denuncia esto no puede ser dice yo no puedo hacerlo pero déjeme llamar al guardia de la plaza cuando ven que el guardia de la plaza se acerca hacia nosotros entonces se suben muy rápido al coche vámonos vámonos súbete y se dan a la fuga ¿no? arrancan muy rápido yo le comenté a la señora que esto lo iba a saber la prensa porque no no es posible que una persona en la vía pública un ciudadano golpea golpea a un ciudadano es inadmisible que se golpee a una mujer pero considero que es inaudito que golpeen a una mujer embarazada ¿sí? entonces ella comentó que daría la explicación también a mí me gustaría saber su nombre solicitar el apoyo a las autoridades a la comunidad que la conozca saber el nombre de esta persona y si me gustaría tener una explicación de por qué me agredió físicamente ¿sí? o sea tienes el nombre de la placa del automóvil así es ella se supone que trabaja para el municipio porque trae no el esposo me imagino o la persona o la persona que conducía el automóvil con placas UVL 3505 es un Corsa plateado ¿sí? yo no sé qué relación tenga con ella pero viajaba con ella ¿pero que trae el logo del municipio? el señor ¿cómo es el señor? es un señor de aproximadamente 1.65 de estatura el cabello totalmente blanco usa lentes y una complexión media ¿la señora fue la que te insultó o los dos? no la señora la señora la señora y me agredió el señor jamás pero y todo porque en México a lo mejor no entendemos que la señalización es precisamente para eso para que pues si dice para embarazadas es para embarazadas si dice para discapacitados es para discapacitados si no tienen ninguna de estas opciones te estacionan en el estacionamiento general pero pues a lo mejor no estamos acostumbrados a discriminar esto pues cabe mencionar que los discapacitados obviamente son más sensibles y susceptibles en el en la dificultad que tienen para para transitar para desplazarse no desgraciadamente no hay una sensibilidad que también las embarazadas pues tenemos esa sensibilidad no esa vulnerabilidad si de te ponen el acceso más cercano para que no tengas que cargar tantas cosas o si tienes que ir al baño o no en los bancos es muy halagador saber que ya hay muchos espacios reservados para embarazadas que hay una preferencia no ante este estado vulnerable de la naturaleza pero desgraciadamente hay muy poca cultura cívica este la verdad me da temor como ya comentarlo porque siempre lo hago oiga este no es lugar para embarazados o para discapacitados no creo que como ciudadanos si debemos fomentar una cultura cívica pero pues ante este hecho pues la verdad me da mucho temor volver a hacer un comentario bueno pues ahí está esta situación que vivió Montse Ramírez agredida por simplemente pues para eso son las señalizaciones una cosa es una persona embarazada una cosa otra cosa es una persona discapacitada así que pues para eso se ponen los señalamientos y habrá gente que los entiende habrá gente que dice ay pero una embarazada porque necesita un lugar hay estudios para hacer estas relaciones en donde se ponen los lugares porque una embarazada necesita estar cerca de más cerca porque pues tiene también necesidades diferentes cuando está embarazada pero bueno para eso están los señalamientos para eso se ponen pero bueno allí está la queja de Montse Ramírez Gonzalo González secretario del ayuntamiento aclara la situación debido a los rumores que se han dado sobre la instalación de un SAMS en la salida a Celaya con nosotros en esta administración pues no se ha acercado ninguna persona en ese sentido en querer colocar algún centro comercial alguna tienda de ese tipo nosotros no tenemos autorizados ningún permiso para la construcción de ningún tipo de de esta tienda y pues bueno también siempre hay mucha rumorología en las en la ciudadanía pero la verdad es que hasta el día de hoy nadie se ha acercado ni representantes de SAMS ni de COSCO ni de una tienda parecida a solicitarnos algún permiso es decir hasta el día de hoy no hay ningún permiso ni nosotros tenemos la intención de dar algún permiso en esa zona entonces ni siquiera ha habido o sea que digan bueno es que ya metieron para un uso de suelo o hay alguna promoción para poner un lugar de estos el municipio no tiene conocimiento de nada de esto no en absoluto no se ha acercado nadie sabemos pues que de repente alguien dice algo y se empieza a propagar pero la verdad es que no existe nada no existe ninguna autorización ni uso de suelo para esa zona para instalar ese tipo de tiendas ¿qué se va a hacer ahí junto al Pollo Feliz que está limpiando un terreno no sabes? bueno nada no sabemos que están limpiando que es un terreno particular que ellos tienen todo el derecho de limpiar pero no no nos han solicitado ningún uso de suelo ningún cambio simplemente pues es un terreno que ellos están limpiando como cualquier persona y bueno pues así mismo Gonzalo González ofrece su apoyo a la persona que fue agredida a Montse Ramírez en la Plaza La Luciérnaga es donde fue agredida ella para poner su queja en la Contraloría Municipal pues también comentar del comentario de la persona que fue agredida una persona embarazada ¿sí? pues decirle que está en todos sus derechos y nosotros estamos atentos a escuchar lo que ese tipo de abusos perfectamente puede ir esa persona a Contraloría Municipal y poner su queja porque si es algo pues que la autoridad no puede dejar pasar y estamos a sus órdenes en la Contraloría Municipal para recibir su queja correspondiente fíjate que ya tuvimos otra persona que nos llama que dice que es hermano del licenciado Arturo González hermano hermano del licenciado Arturo González que vive atrás de la escuela del Infonavit Malanquín no ubico esta persona pero si la persona que acudió ahí contigo quiere ir a Contraloría inclusive si gusta pasar conmigo a la Secretaría del Ayuntamiento desde luego le damos queja le damos seguimiento a su queja porque no es posible que este tipo de cosas pasen a nuestra ciudad bueno pues esperemos que esto se resuelva no no es justo lo que le pasó a Montse Ramírez y bueno pues vamos ahora con Lourdes Bautista del Asilo Alma invita a la venta mensual que se llevará a cabo este fin de semana informa que para el próximo mes de agosto ya están preparando el pañaltón ya viene el pañaltón este fin de semana sábado 25 a las 10 de la mañana nuestra tradicional venta el mes de junio vengan va a haber muchas cosas muchos muebles nuestro grupo de voluntarias norteamericanas hacen un súper trabajo y pues nos dicen que ya tienen lleno lleno de ropa de zapatos de maletas de libro de cosas para cocina todavía falta algo más por ahí de acomodar de las cosas que nos van llegando pero si hay algo por ahí de muebles entonces les esperamos para que vengan y apoyen al Asilo Alma con su compra un donativo para ayudar aquí a los abuelitos muy bien que esto bueno pues obviamente les ayuda a ustedes para todos los gastos que se tienen mensualmente para todo nuestro gasto corriente mensual para pago de nóminas para el pago de nuestro médico nuestra terapeuta física la luz el agua bueno ustedes saben en casa como una familia sufre para pues subsanar el gasto corriente ahora aquí con 39 residentes más 15 empleados y 3 4 por honorarios entonces pues los gastos mensuales son fuertes y pues nuestra venta es es una parte de ayuda muy bien entonces este próximo sábado sábado 25 a las 10 de la mañana la venta de junio de aquí de Alma muy bien y sabemos también que bueno pues en el mes de agosto se hace el pañaltón o sea ya ya prácticamente un mes para prepararse ya estamos a muy poquito tiempo de hacer nuestro pañaltón nuestra recolección de pañales para adultos en la plaza cívica si bueno pues los pañales es un un elemento súper necesario importante aquí para nuestros residentes gastamos cerca de 1600 pañales con nuestros abuelitos el 70% de nuestros residentes los los utilizan entonces pues necesitamos pañales y lo hacemos en el mes de agosto porque bueno el 28 de agosto se celebra el día del abuelo y nosotros tratamos de de hacer actividades aquí en en alma y una de esas es pues concientizar a la gente una de apoyar y otra de cuál necesarios son los pañales para aquí los invitamos a que nos apoyen con pañales donando en la plaza cívica y aparte hacemos una tómbola de cosas que nos que nos donan están de muy buen estado entonces las vamos juntando y hacemos esa esa tómbola ya en en tiempo más próximo les diremos cómo va a estar la la mecánica pero sí el mes de agosto es nuestro mes de la de la tómbola de nuestro pañaltón nuestra recolección de pañales y fiesta aquí en el asilo para los abuelitos bueno pues no se pierda esta venta siempre tienen cosas muy bonitas además ayuda a todos los ancianitos de el asilo alma así que pues este fin de semana venta en el asilo alma para que se dé la vuelta oiga miembros de alatín y alanón invitan al evento que tendrán este sábado veinticinco de junio en el club de leones nos complace invitarlos para recibirlos en nuestro congreso área de hijos adultos de alcohólicos el día veinticinco de junio de dos mil de este año inicia a las nueve treinta y concluye a las tres treinta el donativo pues son sesenta y cinco pesos incluye bufet en el club de leones en la plaza de san antonio número doce en la colonia san antonio entonces repetimos es el día veinticinco de junio que cae en sábado sábado veinticinco de junio club de leones este sábado este sábado ajá a las a las nueve a partir de las nueve treinta a las tres treinta es un congreso de área un congreso de área exactamente los temas a tratar son perdón características de los hijos adultos de alcohólicos no hablar no sentir no confiar el segundo tema es al anón me libera del perfeccionismo la familia perfecta que reflejan mis imperfecciones satisfacer las expectativas de mis padres y el tercer tema es cicatrizando las heridas de mi infancia la recuperación es un compromiso de por vida y la recuperación es enfrentar la realidad sin perder la capacidad de amar la recuperación es una elección esos serían nuestros tres temas que vienen en el congreso en el congreso pues muy interesante al anón y al latín explícanos un poquito hay gente que ya conoce lo que es al anón y al latín pero que nos explican un poquito de lo que es al anón y al latín la central mexicana de salud dice que el alcoholismo es una enfermedad física, mental y emocional por lo tanto ya está catalogada como una enfermedad de la familia nos afecta físicamente y emocionalmente a todos los que estamos alrededor de una persona que bebe tanto a los hijos como a los familiares a veces es muy difícil decir que yo estoy afectada o que yo estoy enferma de las emociones por tomar el papá o por tomar la mamá pero ahorita en la actualidad nos estamos viendo que sí ya que nosotros como hijos de alcohólicos podemos seguir tomando o podemos tener conductas adecuadas inadecuadas o nos casamos también con un alcohólico entonces en estos grupos de autoayuda son grupos de hombres y mujeres que tenemos un familiar alcohólico no es para la persona que bebe es para nosotros los familiares aquí nos ayudamos con nuestras experiencias manejamos los 36 principios de AA pero para nosotros aquí como decían uno de los temas es nosotros como hijos alcohólicos no oímos nos culpamos nos aislamos entonces en estos grupos de autoayuda con nuestras experiencias encontramos un propósito primero que el alcoholismo es una enfermedad que no es una cosa de juegos y que nosotros como adolescentes porque también hay varios estos grupos son de alatín son para jóvenes a ellos les ayuda a prevenir de que el alcoholismo es una enfermedad y que pueden ser también alcohólicos estos grupos de hijos adultos son para nosotros que tenemos un papá que es alcohólico o al anón que es universal para esposas las madres hijas que tienen un familiar el único propósito es ayudarnos con nuestras experiencias encontrando una paz y una tranquilidad inclusive con un cambio de actitud puede contribuir a que esa persona deje de beber o buscar ayuda simplemente el cambio de actitud para nosotros el único propósito es vivir solo por hoy con tranquilidad bueno pues vamos ahora con la regidora Dolores Rosales en la Universidad de Allende que informan sobre la ampliación del plazo para solicitar becas a través de la presidencia municipal avisarle a todas las personas público en general nuestros jóvenes en las comunidades también que seguimos con las becas seguimos promocionando todo este abanico de oportunidades y bueno también el día de hoy venimos específicamente a avisarles que la Universidad de Allende amplía su plazo vamos a ampliar el plazo para el otorgamiento de becas hasta el 6 de julio entonces es muy importante que los jóvenes interesados las señoritas las mamás las personas en las comunidades por favor no se queden sin estudiar tenemos muchas oportunidades las becas van desde la beca de excelencia que es al 100% tenemos al 50% al 25% también y depende también de su calificación muy importante el promedio y el estudio socioeconómico recalcar también que existe un patronato de becas y que este patronato es el que estará seleccionando a nuestros alumnos a los aspirantes para poder recibir esta beca y por supuesto no olvidar que nuestro presidente municipal pues tiene allí dentro del patronato tiene el voto de calidad y que él está muy al pendiente de cada solicitud que está llegando para revisar para apoyar al que menos tiene pero que le quiere echar muchas ganas entonces amplía hasta el 6 de julio 6 de julio que se presenta en presidencia municipal que es el edificio administrativo en el área de secretaria o en el área de regidores que ahí está su servidora pues les informamos que es para todas las licenciaturas con las que contamos bachillerato incluido a quienes les interese alguna de las carreras ahorita mi compañero les hará favor de informarles con cuáles contamos pero que no desaprovechen la oportunidad de tener una beca de excelencia académica como resultado a su esfuerzo aquellos que ya tienen un resultado de su preparatoria o de su secundaria que el proceso es relativamente muy sencillo únicamente necesitan hacerlo por el filtro que es en secretaría de ayuntamiento en regidores y obviamente se les dará su resultado en tiempo y forma para que puedan continuar con sus estudios y que conozcan una oportunidad que a lo mejor por tener dificultades económicas están descartando en este momento y que aprovechen el periodo que se amplía de aquí al 6 de julio entonces tienen una muy buena oportunidad a través de conseguir una beca como Universidad de Allende tenemos la apertura a los programas de estudio de nutrición el programa de estudio de enfermería psicología pedagogía turismo el área de gestión turística el área de diseño de modas que es una una carrera que ahorita está tomando mucho auge tenemos buena participación el área de comunicación y medios digitales ya este pues por aquí los alumnos lo estarán visitando el área también de contaduría pública y pues los programas ejecutivos para gente que a lo mejor dice oye pues mira si me están apoyando si tengo yo el interés de continuar pero pues yo también de este lado quiero pues echarles un poquito la mano y voy a buscar un trabajo de medio tiempo también tenemos programas para contar con el estudio los días sábados los días sábados pueden ir a estudiar o sea hay muchas opciones no hay pretexto para no estudiar para continuar se pueden becar pueden estudiar los sábados hay muchas opciones claro así es que no se cierren las puertas y bueno pues ahorita que ya están en tiempos de clausura rápidamente que soliciten sus constancias de culminación las acerquen a presidencia y ya está todo el proceso y pues de una vez armar documentos ahorita todavía están en tiempo un largo 17 18 18 19 19 Gracias.